La Procuraduría General de Justicia del Estado ha detenido a 35 personas por narcomenudeo de los cuales 28 han sido consignados y a su vez formalmente presos en las 23 días en que las entidades federativas tienen la autoridad de perseguir y consignar este delito. A la fecha y en total de las dos fiscalías ya llevamos más de 35 detenidos de los cuales obviamente por expedientes llevamos 28 integrados porque algunos expedientes llevan más de una persona detenida y desde luego también se han girado ya formal prisión, estamos en espera de otros que son los últimos que hemos consignado pero la dinámica se está dando y prácticamente ahorita ya todos los municipios han estado remitiendo vía puestas a disposición a personas vinculadas con el tema narcotráfico. En la zona centro hemos visto que se está generando un movimiento importante en el sentido de Morelos, de Felipe Carrillo Puerto, obviamente también Playa del Carmen, la zona también de Cozumel y Cancún, sin duda son los escenarios donde más hemos tenido asuntos vinculados al tema. Detalló que municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos se ha incrementado este delito por lo que la zona centro-norte del estado es la de mayor índice de narcomenudeo en la entidad. Para Notivision, José Palma.